Continuamos llevándole hasta su hogar las mejores opciones para realizar turismo en nuestro bello país y nos trasladamos hasta una de las zonas consideradas más altas y frías del país, ubicado en Miramundo, La Palma, Chalatenango. Aquí se encuentra Hotel de Montaña Buenavista. Este es un hermoso lugar donde su estadía puede convertirse en una aventura única y que recordará por siempre. Le recomendamos siempre llevar ropa que le abrigue, ya que las temperaturas en esta zona siempre se mantienen bajas. Hotel de Montaña Buenavista cuenta con estadía y day pass. En ambos puede disfrutar de su variado menú, iniciando con sus deliciosos desayunos. Sus platos fuertes también tiene que degustarlos. Entre aves, carnes y sopas, este lugar nos complace completamente. Nosotros estamos ubicados en Miramundo, la calle que los trae para El Pital. Cruzan a mano derecha, calle a Los Planes. Estamos a 2.5 kilómetros del desvío de Río Chiquito. Contamos con servicio de restaurante, área de camping y tenemos nuestro propio café. Es café de la zona, es café de altura, café de calidad. Pueden buscarnos por nuestras redes sociales, en Facebook como Hotel de Montaña Buenavista, en Instagram como hotelbuenavistasb.esb y si no, directamente a nuestro WhatsApp a 77454157. Dentro de las instalaciones puede realizar diferentes actividades, entre ellas caminatas hacia sus increíbles miradores, que nos regalan vistas únicas y espectaculares como estas. Así también puede divertirse en una pequeña tirolesa donde todos los que deseen pueden hacer uso de ella. Y para los más atrevidos y valientes, le comento que Hotel de Montaña Buenavista posee el columpio más alto de El Salvador. Este cuenta con 15 metros de altura. La persona que desee esta experiencia llena de adrenalina va muy bien equipada por su seguridad. Ok, contamos con el atractivo principal, que es el columpio más grande de El Salvador. Tiene 15 metros de alto. Además, nuestro mirador, donde podemos apreciar desde centro a occidente del país, viendo desde el volcán de San Salvador, Izalco, Cerro Verde, Santa Ana, Lago de Huija, el Cerro El Chingo. Todo en eso en una sola panorámica. Para todas las personas que quieran visitarnos, es recomendable traer ropa abrigada, guante, gorro, botas de preferencia, cámara fotográfica y todo el espíritu de aventura. Le hacemos la atenta invitación a todas las personas que desean visitarnos, compatriotas en el exterior, salvadoreños que quieran venir a disfrutar de un clima fresco y agradable, pueden visitarnos a Hotel de Montaña Buenavista. Y también recuerden que pueden traer sus mascotas porque somos pet friendly. Ahora, si usted desea hospedarse en el hotel, le comento que hay seis cabañas disponibles. Cada una de ellas cuenta con capacidad entre cuatro y cinco personas. Las cabañas cuentan con cómodas camas y una calientita chimenea para poder disfrutar a gusto y sin mucho frío. Si usted desea visitarles, pero no cuenta con transporte, no será impedimento, ya que el hotel posee transporte desde San Salvador. Hotel de Montaña Buenavista es un excelente lugar para visitar y disfrutar de unos días frescos y entretenidos. Para este es El Salvador, Brenda Granados.